Cuidado, te va a aplastar el... Ay, no estás a propósito, güey. Eso fue a propósito, cabrón. No, no, güey, es así. Ay, no mames, güey. Te acabo de decir. Sí, 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 escuché, pero no vi dónde lamentaste. Hijo de la... Nada, nada. Vete a la verga, güey. No mames, Vic. ¿Viste? Sí. Te digo, pinche robot taiwanés, no vale verga. Vete a la verga, güey, neta. ¿Qué vergas? No es cierto, ya no tengo steam zoom y tengo la pierna rota. ¡Ahhh! Point me to the enemy. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡No mames, güey! ¡Ahhh! 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 Esa gente es muy chingona, güey. Nosotros no lo somos. ¡Ah! Sí, bájate con cuidado. A ver... Haz una backflip. ¡Wiii! ¡Ay! ¡Ay! ¡Saludo! Ahí viene. ¡Ahhh! ¡Ahhh! A la cámara, ¡ah! jajajajajaja. ¡Le maté a mí! ¡Ohhh! ¡La virga! ¡Qué hiciste? ¡Ohhh! ¡Ohhh! ¡La virga! ¡Co esto! Hay que destruir la bomba, güey. Eso parece el diablito de Nervéz. O sea que yo soy su líder porque soy diferente. Ándale. ¿Qué nivel eres? Va un orbital. No, espera. No. 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 Es que voy caminando y lo agrietas a la vez. No te digas, güey. Estoy en la parte de abajo. No. No. Es que no te ves. Es que no te ves, güey. Es que no te ves, güey. ¿Te viste que esta caja de refresco me está protegiendo del bastidor, güey? Sí. Ya voy, ya voy. ¿Ya no? Víctor, tal vez moras en cuanto caigas, güey. Ah, su madre. ¿Me dieron el logro por eso? Vete a la verga, güey. Sí. Cállate un tanque aquí arriba, güey. Sí. Me va a destruir el mech inmediatamente, güey. Sí. No es cierto, güey. No es cierto lo que pasó, güey. Ah, la verga. No, dejen de caer ahí, güey. No mames. Ah, la verga. ¿Dejen de disparar un golpe, pero no la señora es la cosa perfecta? Oh, perdón. Ah, puta madre. Sí, por eso me... ¡Ya! ¡Ah! ¡Coño! Sí, sí, cabrón, antes de eso, ¿verdad? Ay, estúpido. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal!